El año 1992 comenzó con una muy buena noticia para los cordobeses, se volvió a recuperar un espacio mítico. Después de algunos años volvió a realizarse el Festival de la Falda en aquella hermosa ciudad serrana y esta vez también con la producción del productor Mario Luna. Ese mismo año, 1992, se editó uno de los discos más exitosos, si no tal vez el más exitoso de la historia del rock nacional. Estamos hablando del disco de Fito Paez, El amor después del amor. Llenó 11 veces el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires y después recaló en Córdoba en un mítico lugar llamado Comedor Universitario de aquí, de nuestra ciudad. A partir de este momento vamos a recordar esa primera presentación que fue el 6 de noviembre del año 1992 y estaremos compartiendo no solamente partes de aquel mítico recital, sino también los testimonios de gente que estuvo presente en aquella ocasión. ¡Suscríbete al canal! 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 Salva y cerró la religión, para mí es el amor, no puedo darlo. Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. Una llave por otra llave y esta llave es tu amor. Una llave por otra llave y esta llave es tu amor. El amor es fuerte, el amor también. Buenas noches a la Bocca, Córdoba. El amor es fuerte, el amor también. Marca una etapa de Fito Paez antes y después en su carrera. Bueno, no es muy original lo que te estoy diciendo, pero para mí es un disco excelente, es un disco conceptual desde la etapa misma. Y llegó esta bestialidad de disco y la verdad que fue un quiebre muy importante. Yo como músico quería llegar a eso alguna vez en la vida, digamos. Y después ya siendo más grande y pudiendo leer y masticarlo más al disco, creo que sí, creo que fue un disco bisagra en muchos aspectos. Y empezamos a pasarme la radio y me acuerdo que eran 20 llamados pidiendo el tema ese y uno le decía a la gente, ya lo pasamos, ya lo pasamos y había que volverlo a poner. Entonces, cuando la gente empieza a pedir de esa manera un tema sin que lo haya comprado, sin que tenga el disco, ya se transforma en un boom. Sin lugar a dudas que la presencia de Claudia Puyo como vocalista invitada en la canción principal del disco El Amor Después del Amor fue realmente muy importante. De hecho, Claudia Puyo también tuvo la posibilidad de hacer la gira completa de El Amor Después del Amor y se convirtió en una pieza clave en la presentación de este disco. El Amor El Amor Un fuerte aplauso para Claudia Puyo, Ando. Todos los días de la vida nunca habiendo nada más El Amor 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 allá afuera, no todo el mundo tiene primaveras, estoy imaginándome otro lugar, mi necesidad se va modificando con las demás, es si mi luna llega a vos, es si yo llego a tu cuna Giros, todo da vueltas como una gran perrolla, todo da vueltas casi ni se nota Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes En un café se vino un poco de casualidad, cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clave en la mano, él se acercó y le preguntó si andaba bien Llegaba la ventana en puntas de pie, y la llevó a caminar muy corriente Miren todos, ellos solo pueden más que el amor y son más fuertes que lo mismo Se escondieron en el centro, y en el baño y en un bar se echaron todo por un mes Durante un mes vendieron rosas en la paz, pero siempre no importaba nada más Y entre los dos juntaban algo, no sé por qué pero jamás volví a ver El carga conoce y ella con seis Si estás entre volver y volver Si ya metiste demasiado en tu nar Susurrémoslo, va a ser más lindo Cegado de poder Cántalo muy bajito a ver qué lindo que es No Son ya no da mal Si ya metiste con eso No No Son ya no da mal No 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 que anestesie tu dolor, si no llegas, si no alcanzas a verme, tirarte a la tierra. ¡El Gran Coro en Córdoba! Abajo la salada, Viva Bimbo, Coca-Cola, Fiat y Monsanto. Cuando habló Buso, la primera vez, dijo que era ilegal prohibirla. Ellos hacen un negocio, ellos no. Las señoras de Barrio Norte dicen, yo compro en Eleven la salada. La moda de los llorones y la insensibilidad de los panelistas de El Abispero. Dicen que somos unos incentivos. La televisión está un poquito veniendo. Los programas que verán los cordobeses en la futura televisión local. Ahora sí, la televisión que viene, la que nos mostró el informe, yo estoy sacando pasajes para irme a Chachapolla. Norma Aleandro, la gran actriz argentina, expone su pensamiento en El Abispero. Hay gente, hay técnicos, hay actores excelentes en Córdoba. El Abispero, este sábado a las 22.15 por Canal 10. Este mes, en Revista Deodoro, repasamos los 10 años de Presenta Trío. Además, nos subimos a Librebus, una gira por el software libre. La Pachamama y el Humano. Dos miradas sobre el último libro de Eugenio Zaffaroni. Y una crítica a Reimbotil Cara. Un libro del artista y escritor Remo Bianchedi. Deodoro, una revista enorme por dentro. Todos los primeros viernes de cada mes, gratis, con Comercio y Justicia. Disponible en kioscos de diarios y revistas, librerías y espacios culturales de la ciudad. Seguimos recorriendo el recital de Fito Páez de aquel 6 de noviembre del año 1992, en el comedor universitario de aquí, de la ciudad de Córdoba. En este bloque vamos a escuchar canciones como Tumbas de la Gloria, Sasa, Cicí y el Círculo de Bava, La Balada de Dona Elena, Fue amor y la ciudad de los pibes sin calma. Recordemos que Tumbas de la Gloria fue una de las primeras canciones que fue escrita por Fito Páez para el disco Después del Amor, que de hecho ya venía tocando en conciertos anteriores. La canción fue realmente un éxito en ese disco también. Y el videoclip, con una gran producción, también tuvo la posibilidad de ser premiado a través de un premio AC. Algo de vos llegaste a mí, cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que tenía la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mando, revolviendo la cabeza como el otro de aquí para allá. De aquí para allá. Después vieron días de misterio y frío, casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro de sus pisantes, una luz que no dejaré escapar. Jamás. Algo de vos llegaste a mí, cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba en un mismo lugar y bajo la misma piel y en la misma ceremonia. Te pedo un favor que no me dejes caer en las tomas de la gloria. Gloria, 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 gloria. Fue el primer tema que grabó, que creo que fue lo primero que le hizo escuchar a Cecilia Roth cuando la conoció y de ahí salió el resto del disco. Y de Tercer Mundo, de Los Orígenes o del Cable a Tierra, a escuchar esto, primero que siempre tuvo buenas bandas, pero esto ya era un nivel superior. Y lo otro es que se profesionaliza. Pasa de ser un fito medio low-fi a ser un fito high-fi, así de trabajar la estética, trabajar el show, trabajar toda una escena que en ese momento no la tenía. Yo lo vi en ese momento a fito con un optimismo enorme, con unas ganas de renovar la vida, digamos. Y yo estaba muy contenta por eso con él. Igual fito nunca fue un melancólico, es una persona que siempre va para adelante, siempre piensa con optimismo en la vida. Como una suerte de adelanto de lo que sería la carrera de fito Páez, que es efímera, por cierto, como director de cine, de películas como Vidas Privadas, o de quien es el portaligas, hay dos canciones que tienen una reminiscencia al cine. Una es La balada de Dona Elena, y otra es Sasha, Sisi y el círculo de Baba, con fito Páez. Retar, retar en horas de la cienidad, cambiar, cambiar las leyes del amar, si si lo olvido loco en una fiesta, y no volvió a tocarlo nunca más. Entonces pensó en un arma, en matarla y en huir. Lloró, escribió su requiem para Sasha y Sisi, no hizo más que esperar más, la besó y durmió al llegar, y trazó mi círculo de Baba, con un medicus style. Lloró, escribió su requiem para Sasha y Sisi, y no dejó de nunca más sufrirá, si si murió de hambre y vanidad. Amar, amar y tuvo muerte verdad, y no dejó de nunca más. Así es de otra vez en mis zapatos, y de la esta y va. Amar, amar y llegó al dibujo de haga año, y de la esta y va, a ver. Amar, amar yчики, y de la esta vez en anyway. Amar, amar y scheint solo se ama. Todo lo que toca, se lo suma, se lo suma, se lo suma. Hay un acuerdo de verdad que no está. Hay un acuerdo de verdad que no está. Hay un acuerdo de verdad que no está. Es todo un relato, parece un guión, ¿viste? Así que sí, me voló la cabeza. Todo el disco me gustó, pero cuando escuché Cici, Sasha y El Círculo de Babas me pareció la historia alucinante. La armonía, porque son tres acordes, no es mucho. No es una cosa rara. Pero hay una guitarra de Ulises Butrón que suena increíble. Y ahí sí, sí me... ahí me pegó. Sabemos anteriormente que el recital de El amor después del amor no solamente contó con las canciones de ese disco, sino también que Fito Páez tuvo la posibilidad de revisitar algunas canciones que eran de otra época y de otro momento. Hay dos canciones que aparecen en este recital y que también fueron tocadas, como La ciudad de los pibes sin calmas y Fue amor. Dos canciones que fueron dedicadas a aquella explosiva relación que tuvo Fito Páez con la cantante Fabiana Cantillo. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Lo que haces y a dónde vas, de tu beso siempre aprisa a mí. No es a pie romper un corazón, déjame un de lo que va a venir. No es a pie romper un corazón, déjame un de lo que va a venir. No es a pie romper un corazón. ¿Qué suah bubbles en el corazón? No es a pie romper un corazón, déjame un de lo que va a venir. Ok, ahí va, a ver. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh sin lugar a dudas que el disco el amor después del amor contó con figuras invitadas realmente muy importantes no luis alberto espineta también participó de este disco el amor después del amor en una preciosa canción llamada pétalo de sal recordemos que espineta ya había grabado un disco con fito paez un disco doble llamado la 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 en el año 1986 el dijo también cuenta con la participación de una de las grandes voces si no la gran voz de la república argentina estamos hablando de mercedes sosa en una canción llamada detrás del muro de los lamentos en la versión que hicieron aquí en córdoba en el comedor universitario acompaña a fito paez en esta ocasión liliana herrero la misma calle el mismo bar nada te importa la ciudad si nadie espera ella se vuelve carmesí no sé si es baile o madrid nada te importa la ciudad si nadie espera y no es tan trágico mi amor es este sueño es este sueño es este sueño es este sueño que ayer apareció tan extraño o al menos tus labios yo te entiendo bien es como a la playa a la pared y tú podrías darme fe y no es tan trágico mi amor es este sueño es este sueño es este sueño que ayer tuve la suerte vivía allá todavía cuando se presentó el disco en el gran rex que hubo varias fechas varias presentaciones y bueno tuve la suerte de estar en una de esas que esa noche recuerdo la invitada fue mercedes sosa para cantar detrás del muro de los lamentos yo al menos no sabía que iba a estar la negra y verla aparecer en el escenario fue una cosa muy muy loca y fue muy loco porque cuando lo presentó si mal no recuerdo en esos días o en ese tiempo claudia puyó para mí una de las mejores voces argentinas había tenido un problema muy fuerte de amor creo que que había fallecido el novio una cosa así creo que es la historia lo que se contaba en ese momento y el desgarro con el que esa mujer cantaba todavía lo recuerdo hoy se pone la piel de gallina fue increíble increíblemente bello y después bueno estuvo vélez en el 93 no el gran concierto en vélez pero ya lo viene gran rex en buenos aires y el que yo canté en realidad que yo canté aquí en córdoba pero que cantó en el disco mercedes de un modo magnífico el muro de los lamentos me parece preciosa preciosa esa canción música pura calma lo no y yo que andaba al cielo cayó del cielo y no besó el suelo y se detuvo el tiempo detrás del muro de los lamentos todo lo que hicimos la mentira y la verdad todo lo que hicimos sigue vivo en un lugar y se detuvo el tiempo al алgrito y la verdad todo poco a poco alejándome importante todo un buen sesión esos paraísos son el mar y no dejar y la verdad y la verdad y la verdad es un lugar al cielo y la verdad y el amor y la verdad y la verdad y la verdad y la verdad Detrás del muro de los lamentos ¡Todo el mundo a hacer palmas! Tu corazón ¡Ay, ay, ay! Tu corazón ¡Ah, tu corazón! Tu corazón, tu corazón ¡Ah, tu corazón! ¡Ay, ay, ay! Tu corazón ¡Ah, tu corazón! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh, ah! ¡No, el mundo a hacer palmas! ¡Ah, tu corazón! ¡Ay, ay, ay! Tu corazón ¡Ah, tu corazón! Corazón, tu corazón ¡Ah, tu corazón! Corazón, tu corazón ¡Ah, tu corazón! La Armada Argentina invita a jóvenes de ambos sexos, argentinos, nativos o por opción, Menores de 24 años de edad al 31 de diciembre Que estén cursando el último año o posean el título secundario aprobado A incorporarse a la Escuela Naval Militar Y o a la Escuela de Suboficiales de la Armada Obtendrás una formación basada en los valores republicanos y principios democráticos Estudios gratuitos que te brindarán una salida y estabilidad laboral directa Las inscripciones se encuentran abiertas Acercate a la Delegación Naval Córdoba Calle Santiago del Estero 129, primer piso Teléfono 426-4534 E-mail Ingresonavalcordoba Arroba hotmail.com Ingresá a la Armada Argentina Un mar de oportunidades Existen hombres capaces de arriesgarlo todo Por una causa Si algo me sucediera Háblele a la niña de su padre Quédese conmigo ¿Hasta dónde llega un hombre En busca de la libertad? ¡Arriba! ¿Por qué estamos peleando? Por la libertad No peleamos por cualquier libertad ¡Soldados! ¡A sus cabanos! ¡A la toque! ¿Dónde está mi ejército? Revolución ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! El Cruce de los Andes Domingo, 19.30 horas Por Canal 10 Finalmente digamos que Tráfico por Catmandú Y A Rodar Mi Vida Fueron dos canciones Que Fito Párez reservó Prácticamente para el final De este concierto En el comedor universitario Allí por Noviembre del año 1992 Aquí en nuestra ciudad de Córdoba Vale decir que La canción A Rodar Mi Vida Fue tocada dos veces En este show Verbo Dilear Yo dileo Tú dileas Ellos dilean Nosotros dileamos ¡A los cabanos! Hice un agujero en una inmenza pared Repí la radio y escuché, escuché Doscientos siglos mueren hoy sin su acercarte Dime yo, ahí estoy 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 No todo el mundo va a dejar de caer No todo el mundo va a arrastrar y a tus pies Lo que me falta no es la falta de fe Tendrías que pensarlo seriamente esta vez Alemán, Alemán, hoy compré revistas en el negro, no pensaba en nada, nada más, y caí que al fin el suelo... ¡Vení el micrófono, loco! Todo empieza siempre, no cabe más, y a rotar, 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 mi amor... ¡Vení el micrófono, loco! Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida... Yo no sé dónde va, pero tampoco me lo he dejado... Y quiero salir, y quiero vivir, y quiero dejar... ¡Vení el micrófono, loco! Yo recuerdo un momento, que veníamos desde el hotel a una combi, entramos por una puerta de atrás, y que nos sorprendió a todos, digamos... La cantidad de gente que había, la euforia que había, así fue muy hermoso. Viendo desde otra perspectiva, en esos shows, estábamos entre la gente, y era muy difícil ver qué pasaba adentro y qué pasaba afuera. Yo sé que afuera hubo lío, este... Era un lugar muy chico, y seguramente se deben haber vendido más entradas. Pero no recuerdo mucho qué pasó afuera, pero adentro era un infierno. Mi credencial, ese era, yo estaba en la 99.7, y había que cubrirlo, era el gran boom de ventas en ese momento. Y lo producía lo que era la gran productora, que era Cordo Show. Y me acuerdo que lo habían hecho ahí, porque nadie pensaba que iba a vender la cantidad de entradas que vendió. Incluso quedó gente afuera, muchos periodistas tuvieron un problema, porque cuando se llenó el lugar, y después como que había demasiada acreditación, o ellos habían acreditado gente, y después superó todas las expectativas. Y me acuerdo que el show fue eso, ¿no? Ver un páez totalmente comprometido con el público, comprometido con lo que estaba haciendo. Y salimos de ahí y no te quedaba nada, nada, nada por discutir. Es como decir, bueno, está en su momento, brindemos por él, ¿no? Un fito páez feliz cerraba su recital en el comedor universitario de aquí, de la ciudad de Córdoba, en noviembre del año 1992, con una poderosa versión del tema Popotitos, un clásico del rock de todos los tiempos, que fuera muy popular en Argentina, en su versión en castellano, a través de la versión que hizo Seru Girán para el disco No llores por mí Argentina. Música 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 Dicen que somos unos incentivos. La televisión está un poquito venida a ver. Los programas que verán los cordobeses en la futura televisión local. Ahora sí, la televisión que viene, la que nos mostró el informe, yo estoy sacando pasajes para irme a Chachapolla. Norma Aleandro, la gran actriz argentina, expone su pensamiento en El Abispero. Hay gente, hay técnicos, hay actores excelentes en Córdoba. El Abispero, este sábado a las 22.15 por Canal 10. Existen hombres capaces de arriesgarlo todo por una causa. Si algo me sucediera, háblele a la niña de su padre. Quédese conmigo. ¿Hasta dónde llega un hombre en busca de la libertad? ¡Arriba! ¿Por qué estamos peleando? Por la libertad. No peleamos por cualquier libertad. ¡Soldados, a sus caballos, al ataque! ¿Dónde está mi ejército? Revolución. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importará! El cruce de los Andes. Domingo, 19.30 horas. Por Canal 10. Alguien invitado a abrir el diálogo. Alguien invitado a exponer su punto de vista. La Universidad Nacional de Córdoba presenta una serie de encuentros con figuras de la política, el arte y la cultura. UNC presenta, sábado a las 0.15 por Canal 10. Bueno, ya hemos pasado una super noche acá. Quiero presentarles nuevamente. A todo el grupo, pido un fuerte aplauso para Paul Durst en el bajo. Otro para Gabriel Carámbula, la guitarra. Fabián Gallardo en los teclados, en la guitarra, en la voz. Un hombre en la noche cordobesa. El señor Daniel Colombre. Y un fuerte aplauso para la dama. Claudia Pujol. Todo bien, todo bien. Chao, chao. Vamos a cantar. Y dale alegría, 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 alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos soy. ¿De quién es? Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y dale alegría, 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 alegría. La vida y afuera te dieron el dolor. Y el dolor, le dieron, a mi corazón, las calles, las sombras que a quien estuvieron, no estarán. y ah y no necesitamos todo el mundo a cantar y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.